Oración del Día Dios mío, quiero darte gracias en esta mañana por todo lo que realizas en mi vida. Sabes que sin ti nada puedo hacer y que solo con tu amor puedo sacar adelante mi vida. Gracias porque sé que me estás escuchando y me ayudarás. Estoy seguro de que si hago lo que tú quieres podré ser plenamente feliz. Gracias porque cuando te siento presente en mi vida me tranquilizo. Sé que a pesar de todo lo que me toca vivir puedo ser feliz y podré ganarle a todas las situaciones. Te suplico que en este momento que me estás mirando me hagas experimentar la fuerza suficiente para no tenerle miedo a mis propios peligros. Te bendigo en esta mañana porque ese poder ilimitado me ha permitido muchas veces salir adelante porque en muchas ocasiones tú te has mostrado grande en mi vida y has sobrado a mi favor. Gracias por tanto que has hecho en mí. Perdón por las veces que yo no he servido. Permíteme estar atento y descubrirte en el que sufre. Anímame a aceptar la misión que me has propuesto. Que sepa que si me has llamado es porque sabes que soy capaz. Bendíceme y ayúdame a estar contigo siempre. Amén. 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 amendé.